Así que si queréis saber cómo comer más puede ayudaros a seguir perdiendo grasa, quedaros a ver el vídeo. Cuando nos estancamos en la pérdida de peso de grasa tenemos principalmente tres alternativas. La de reducir las calorías, la de hacer más ejercicio o también tenemos la de hacer un descanso de dieta o diet break, diet break para los ingleses y angloparlantes. Que básicamente consiste en elevar las calorías hasta normocalóricas o quizás un poco menos. O directamente dejar de contar macro durante un tiempo de generalmente entre 10 y 14 días. Que nos va a permitir restablecer nuestros niveles hormonales. Ya que como sabemos cuando estamos en un tiempo de déficit calórico se producen unos cambios en nuestras hormonas. De la alestina, el tiroides, la insulina o la testosterona. Que se van a traducir en que vamos a estar más decaídos y con menos ganas de movernos. Lo que nos va a dificultar perder la grasa. Y además nuestro cuerpo va a quemar menos calorías y va a utilizar menos la grasa como fuente de energía. Va a ser más eficiente energéticamente. Y esto también nos va a dificultar la pérdida de peso y de grasa principalmente. Entonces, todo lo que voy a decir a continuación se basa en un estudio en el que se realizó una comparación entre dos grupos de forma resumida. Para estudiar el efecto rebote. Un grupo que durante 14 semanas haría dieta en déficit calórico de forma estricta. Y otro que en un total de 15 semanas haría dieta durante 3 semanas y 2 semanas de descanso. Así hasta completar las 15 semanas. El resultado lejos del rebote que se pretendía obtener fue que el grupo que hacía descansos de dieta apenas tuvo un aumento de peso durante esos descansos que se hicieron. Y además cuando volvieron a la dieta no les costó apenas recuperar el peso que tenían antes de hacer el descanso. Además, después se hizo un seguimiento a largo plazo de los dos grupos y se observa que en aquellos grupos que hicieron el descanso de dieta se produjeron mejores resultados a largo plazo. Básicamente porque habían entendido que esto era un estilo de vida y la dieta no es algo que se hace y deja de hacerse cuando ya has conseguido el objetivo que tenía. La principal diferencia entre los dos grupos se encuentra en que el grupo que hizo descansos de dieta entiende estos descansos como parte de la dieta y por tanto no tuvieron que volverse locos a comer sino que era una parte más de ella y seguís con la misma y estaba bajo su control. Ya que es muy común que de vez en cuando por ejemplo tenemos una boda o una salida con la familia o algo y decimos ya no voy a poder controlar la dieta pues me hincho a comer todo lo que pueda y mañana será otro día. Y ahí si se nos está yendo de las manos y ahí es cuando vamos a perjudicar nuestros resultados. Entonces realizar un descanso de dieta puede ser como hemos dicho o ir a normocalórica que es lo que yo recomiendo o dejar de contar macro. Y esto va a tener una serie de ventajas donde podemos encontrar que vamos a poder entrenar durante ese tiempo con una mayor intensidad y reducir la pérdida de fuerza durante la definición. También vamos a tener psicológicamente un gran impulso ya que no es lo mismo pretender subir una montaña del tirón que sabes que en mitad hay un descansillo. Y también vamos a tener el beneficio de restablecer los niveles de las hormonas que ya hemos mencionado antes y para ello se requiere que el descanso de dieta dure entre 10 y 14 días como mínimo porque es el tiempo que se necesita para que se restablezcan los niveles de hormonas como puede ser el tiroides. Y entrando ya en la parte práctica del vídeo sobre cómo hacer el diet break o descanso de dieta básicamente va a consistir en llevar las calorías hasta nuestro mantenimiento aunque para ser un poco más precavido y no ganas peso en exceso porque se han producido adaptaciones. Yo recomiendo que la llevemos a un 10% por debajo de nuestras calorías de mantenimiento más o menos y es importante que la subida de calorías se haga mediante carbohidratos llegando como mínimo a 150 o 200 gramos de carbohidratos. En cuanto a la duración del descanso de dieta ya he dicho antes que recomiendo 10 o 14 días más o menos aunque puede haber gente que con unos 7 días ya le dé para que se le restablezcan los niveles hormonales. Y por último también hay que decir que en cuanto a subir las calorías se puede hacer directamente en un plazo de 24 horas aunque también digo que si tienes algo de miedo pues puedes hacerlo subiendo por ejemplo 50 gramos de carbohidratos cada 2 días y cuando veas que ya está en un nivel afectable los puedes mantener. Después en cuanto a volver a la dieta que tenías anteriormente de pérdida de peso puedes recuperar los macros que tenías antes o puedes incluso que llegues a bajar de peso y de grasa con más calorías de las que estabas anteriormente. Pero ahora hay que tener claro cuando necesitamos un descanso de dieta que estoy viendo que os vais a poner todos a descansar de la dieta ya eternamente y aquí al final nos ponemos pancetosos. Así que hay que tener claro lo primero que cuanto más secos estemos o menos sea nuestro porcentaje de grasa mayor necesidad vamos a tener de hacer más frecuentemente un descanso de dieta y por aquí voy a dejar un cuadro con números parecidos a los que recomienda Lyle McDonald que es un pedazo de máquina. Y básicamente podemos decir cuando necesitamos un descanso de dieta cuando tengamos algunos de los siguientes síntomas y llevemos por lo menos 4 semanas o más de dieta estricta. Por ejemplo puede ser cuando estemos mucho más cansados que cuando empezamos la dieta también si estamos tristes o con cambios de humor salvo que siempre sea así que hay gente que suele ser bastante gilipollas ya de por sí espero que tú no seas uno de ellos. También tenemos que si estás perdiendo fuerza de manera excesiva podría ser una buena idea hacer un descanso en la dieta cuando te pones enfermo demasiado a menudo más que nada esto ya por salud porque no tiene sentido estar en déficit si estás siempre poniéndote malo. También cuando has recortado calorías muchas veces y estás en unas calorías tan bajas ya que no tienes margen para seguir bajándolas y no estás perdiendo de grasa. O también puedes utilizar el descanso de dieta cuando tenías planificadas unas vacaciones con el objetivo de que tengas un mejor metabolismo durante las mismas y no se produzca el efecto rebote tan conocido por todo el mundo. Estos son algunos de los casos y al final me gustaría decir también que no se trata de comer hasta hincharte sino de hacer un descanso de dieta controlado y que luego nos permita a largo plazo tener un mayor descenso en cuanto al nivel de grasa corporal. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido si es así dejadme una manita arriba suscribíos al canal si no lo estáis y cualquier duda que tengáis dejádmela en los comentarios y dentro de lo que yo sepa intentaré responderlas así que nada un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!